Chorre 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 Regga music Y así los años Iban pasando Pero este joven Se volvía a equivocar Ya no sentía Ya no lloraba Pero su espíritu Sangraba por tempran Y más de uno Venía y le predicaba Que aquel maestro En el madero se entregaba Más no entendió Él se rió Se mofaba No había caso Su esperanza se marchaba Escucha la voz y ya Ya no puedo Ya no hay salida Escucha la voz y ya Estoy cansado Entiende ya Tengo un veneno Escucha la voz y ya Ya no puedo Ya no puedo Ya no hay salida Escucha la voz y ya Estoy cansado Entiende ya Que no soy bueno Flúe 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 Escucha la voz y ya Escucha la voz y ya Escucha la voz y ya Estoy cansado Entiende ya Tengo un veneno Vamos allá Vamos allá Vamos allá